CACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC es el red zone de el señor cooler por el momento todavía mi gatita empieza a maullar cada vez que yo hago este tipo de introducción por el momento todavía no puedo pasar el de freezer lo he intentado dos veces para todos los que no sabían pues bueno estuve grabando en la ciudad de teruel la semana pasada por eso no pude haber hacer muchos streams y pues no pude subir vídeos y así bueno eso lo vieron en el vídeo pasado que no había olvidado pasado y el vídeo pasado pues perdón por repetirlo pero bueno la cosa es que les voy a poner como pase el red zone de cooler a ver más en dos días venga así que vaynas y nunca me dejan de ver los streams que le pasaba la saca a la merienda yo elijo que se te queda un tiro de 50 para cerrar y tener uno gratis o sea un tiro nada mas, cierra cierra la torre, cierra la torre, cierra la torre cierra la torre, cierra la torre bueno, al final elije bien perdonate, no me acuerdo ah, no se caís es que os diga, 5 en 5 wey, siempre de 5 en 5 wey recomendación general, vete de 5 en 5 wey no te sube ninguno con 2 sin caís wey, siempre 5 en 5 wey siempre wey porque, no se, pero como anteriormente no podria admitir mas de 5 personajes en el momento que podria entrenar wey me acostumbré el 5, y creo que el 5 un punto de 1, 2, un punto de 4, un punto de 5 un punto de 5, un punto de 5 siempre un punto de 5 siempre un punto de 5 wey 7, cuantos son? 9 la torre ojala hijo de puta wey este wey echame la mano, mi chiculero wey si te falta un nivel de meto 5? no, no, no osea, si te faltan muchos niveles, vas de 5 en 5 después de que le falten por ejemplo, llegas al 15, le metes 5 llegas al 16, le metes 4 llegas al 17, le metes 3, llegas al 18, le metes 2 llegas al 19, le metes 1 wey así te vas wey de 5 en 5 es cuando te faltan wey, virus, no mames wey, se paro wey chinga de... que? de... osea, lo que tienes que hacer es depende de cuanto te falte, es lo que le metes wey pero, si te faltan al 25, vete al 25 en 5 siempre ufff ufff, hijo de putisima wey que paso chava, que mas a la escasez de espíritu Frank intento pasar esta madre wey si no la paso ahorita, me queda una oportunidad más y ya, bien ok, llegamos a la segunda parte 3 en 3, también también, también, 3 en 3 está bien me suena, me gusta un nivel osea, se puede wey, pero wey, porque no se fusionan los putos wey a la puta verga madre wey ufff, ok esta pasión empieza así, este wey se fusiona a la verga y golpeamos, si o si, ok este wey entonces no lo he visto desde turno 6, porque es después de turno 5 mientras tengas menos de 50% de vida wey o algo así wey, no me acuerdo se hace que las activistas que son después del 50% de vida wey y no, nunca le ven en el momento rápido, es una turbo cagada en el momento rápido nunca se lo wey hay golden freezer para subir, formiable para subir super golden freezer, si, pero es super difícil y desturbo wey si hay uno, pero, pfff y aparte creo que es golden freezer ángel wey entonces, cero cool wey bien por fin esquivo así wey, tu puta madre wey bien por fin esquivo así wey, tu puta madre wey mucho suerte el nexus, ojalá que salga wey ojalá que salga wey, ojalá que salga todo lo que quieres que sigue por mi, tengo que poner una rotación ¿tira en cooler o no? para una rotación wey esto tira eh tira en cooler wey creo que no voy a tener suerte pero y creo que sí se acabó se acabó cooler bien ahí si les van las ganas y de esta manera para hacer red zone de cooler y pues que no estuvo tan 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 pesado eh pensé que iba a estar peor vamos a ver cómo va con el señor freezer y bueno chicos si ustedes no lo han podido pasar dejen acá abajo en los comentarios si usaban un equipo diferente déjalo acá abajo en los comentarios si les gustó el video denle like suscribanse al canal prendanle a la campanita para que les avise cuando subo video y compartan también por favor y nunca dejen de levantar sus brazos y vamos a esperarles energía a goku adiós y 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